Somos una empresa que ha logrado destapar más de 1500 pulverías de drenaje y no todas ellas fueron tan sencillas como vi en algunos videos o algunas webs. Pero hoy te vamos a ayudar a que lo realices por ti mismo, ¿ok? Como primer paso para destapar un baño, vamos a descartar los destapadaños líquidos como la soda cáustica, bicarbonato y gilicoteca. ¿Por qué vamos a descartar estos productos? Primera, porque son malos para el medio ambiente. Ahora, puedes poner estos artículos en una cubeta y cubrirlos hasta arriba con destapadaños líquidos sin esperar cuánto tiempo se destapar. Los vamos a descartar. Para saber si el baño está tapado y no es una tubería de drenaje, baja la palanca del baño y si el nivel de agua sube dentro de la taza y no se va, tu problema está en el baño. Pero si le bajas al baño y el agua empieza a salir por debajo de la taza del baño, por la regadera o por alguna coladera, tu problema está en la línea de drenaje. La primera opción que quisiste, la bomba manual de goma. El hacer esto de arriba hacia abajo, bombeará y la obstrucción podrá aventarse hacia adentro y caiga en la tubería de 4 pulgadas, que es la que desemboca todo el drenaje. Pero si esto no te da resultado y sigue tapado el baño, puedes intentar con una barrena manual. Se introduce en la boca del sanitario e irla girando con el maneral en dirección de las manecillas del reloj, ya que es la forma para que la punta cola de cochino pueda agarrar la obstrucción y jalarla. Esta barrena tiene que entrar toda por la trampa del baño, en forma de S, en la cerámica del baño. Si esta barrena no quitó la obstrucción, hay que retirar el sanitario. Este consta de solo dos tornillos, que se ajustan con una brida atornillada al piso. Al momento de quitar las dos tuercas, voltea el baño e introduce la barrena manual, ahora por la parte inferior del baño, ya que la obstrucción sigue encontrándose en la parte S, que viene siendo la trampa de la cerámica del baño. Si al momento de quitar el sanitario, ves que hay agua hasta arriba en la tubería, donde descarga el agua del baño, puedes usar un trapeador y meterlo por la tubería, subiendo y bajando el trapeador o mechero. Ecercerá una fuerza cinética, que hará que la obstrucción se mueva y el agua se baña. Puedes meter alguna sonda o cable acerado dentro de la tubería, y lograr mover alguna obstrucción, aunque muchas personas confundan con encontrar la obstrucción cerca en unos metros. Lo que pasa regularmente es que estos cables acerados no dan vuelta en los codos, y pensamos que ya llegamos a la obstrucción. Por última, la más efectiva es la máquina para descarpar cañería. Es una sonda flexible que pasa por la tubería de drenaje, tirando por los codos, y al momento de encender la máquina, tira a 170 revoluciones cocinadas. Y con la punta indicada, hace que la obstrucción se pueda remunerar. Ahora ya sabes cómo destapar un baño. No se te olvide de suscribirte a nuestro canal, y si lograste destaparlo, deja aquí anotado en los mensajes cómo lo lograste destapar, para que otros se puedan beneficiar. Si requieres nuestros servicios, aquí en la descripción te dejamos los teléfonos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!